El calcio es una cebolleta buenísima que se ha quemado al fuego. Se coge por arriba, se coge un poco toda la capa exterior y se coge directamente la salsa de romesco que es una preciosidad que está hecha a base de almendras, a febrero, tomate y especias. Y este es el tomate. ¡Uy, qué profesional!